Vamos a seguir acá en la revista, pero vamos a hablar de deportes en esta oportunidad. Al inicio de la revista lo habíamos anunciado nosotros, vamos a... Tenemos como invitado especial ya acá en la revista a Efraín Solano, quien es el presidente, recientemente posesionado como nuevo presidente de la Asociación Departamental de Boxeo, y es que esta disciplina deportiva que se ha venido trabajando, pero que quiere seguir dando mucho que hablar con la preparación, con las participaciones a nivel nacional que se tiene. Efraín, buenos días, bienvenido a la revista. Gracias por la invitación. Así es, ¿no? Como estábamos comentándote, nuevamente en esta disciplina que nos gusta, que nos apasiona a nosotros los chicos, que es el boxeo. Estamos preparándonos después de tres años de estar parados, nuevamente tomando la rienda ya de esta disciplina, con los chicos, a los que los apasiona, a los chicos que les gusta. Están ahí, pues, ¿no? Ya fueron seleccionados cada uno de ellos por la capacidad que tienen. Estamos tratando de escoger a lo mejorcito para llevar. Y están seleccionados y tratar, pues, de darle a lo máximo, ¿no? Con intensidad. Sabemos que todo sacrificio tiene su recompensa, ¿no? ¿Cómo encontraste la decisión antes de poder hablar ya de esta participación en el torneo? Se ha realizado la clasificatoria, pero ¿cómo encontraste la decisión después de haber estado como decía, ya parado por un par de años ahí y ahora retomar eso? Va a ser un poco difícil, pero es para ellos que se ha puesto el reto, imagina, esta nueva directiva. Claro que sí, pues, ¿no? Yo todavía pensaba, todavía, competir los eventos nacionales como pugilita, ¿no? Siempre me gustó. Quería seguir boxeando, quería seguir peleando eventos nacionales, departamentales, los internacionales, pero, digamos, la necesidad de tener una mesa directiva consolidada ahí que nos represente, pues, este... Mi persona, al ver que no había una persona que nos saque adelante, que dé la cara por nosotros como mesa directiva, como de la asociación, es donde los chicos me dicen, pues, este... Si me animaba a meterme a la presidencia, a dirigirlo. Y tuvimos ahí una breve charla con los chicos, donde me animaron, pues, no, a meterme de presidente, de que los represente a ellos como mesa directiva, como presidente, y así, pues, no, tener una mesa consolidada, ¿no? Porque, si bien, no sé si te acuerdas, digamos, Daniel Baca ha sido, digamos, elegido en un... Para la selección boliviana, en un sudamericano, el año parazado, en Cochabamba, y por causa de no tener una mesa directiva consolidada, una mesa que los represente, que esté con él allá, acompañándolo. Nosotros hemos perdido, pues, una vaga en la selección boliviana el año pasado. Y, como te digo, ahora hemos encontrado la asociación, estamos trabajando desde cero nuevamente. Gracias a Dios, el señor Cristian Guadi está con la predisposición de ayudarnos. Desde un principio nos ha dado, este, nos ha abierto las puertas en el CD para poder coordinar con él. Y estamos en eso, pues, ¿no? Yo siempre digo, este, voy a estar agradecido con esas autoridades que siempre están viendo, este, este... La prioridad del deporte, no solamente en una sola disciplina, sino que pensando, pues, en todas las disciplinas, porque sabemos que no a todos los jóvenes les gusta la misma disciplina, ¿no? Existen diferentes disciplinas donde los chicos, pues, ven la conveniencia y les gusta, pues, esa disciplina y hay que saberlo respetar, pues, ¿no? Ahora, ¿cómo se va a trabajar, Efraín, en el tema de material deportivo? ¿Se necesita para poder entrenar todas las indumentarias? Sí, así como te comentaba, bueno, gracias a Dios, el señor Cristian Guadi nos ha dado la facilidad. Y ya podemos contar con materiales deportivos ahorita para la asociación. Y por eso te digo, me alegra de esa autoridad, me alegra, digamos, ojalá que más adelante se vayan sumando más autoridades y que, pues, tengan, pues, prioridad en el deporte primero, ¿no? Bueno, sabemos que el deporte es salud, es vida y, más que todo, tenerlo a los chicos preocupados en algo, digamos, y cómo no, si es mejor en el deporte, pues, ¿no? Y gracias al señor Cristian, estamos trabajando junto con él, coordinadamente, y estamos viendo ahorita sobre los ambientes que nos va a dar en el estadio. ¿Va a tener su propio ambiente? Vamos a tener nuestros propios ambientes, la asociación, y eso lo habíamos estado comentando con el señor Cristian Guadi, y donde solo faltan detalles, bueno, para que nos pueda facilitar el ambiente, ¿no? Sabemos que no es solo así nomás, tenemos que cumplir un requisito también que nos piden, y Dios mediante, volviendo de allá, ya vamos a estar equipándolo bien en nuestro ambiente, ¿no? Muy bien, vamos a hablar ahora de esta participación. Decíamos recientemente, se realizó un clasificatorio, ¿hubo expectativa? ¿Cuántos participantes? ¿De qué manera se lo hizo esta clasificatoria? Bueno, nuestra escuela ahí de la universidad, que también tenemos una escuelita ahí, entrenamos, y también los chicos de la asociación, y la escuela del profesor Gary, pues, ¿no? También que tiene sus chicos, sus boxeadores, sus pugilistas, que también están ahí siempre activos, ¿no? Para hacerlo de la mejor manera, lo hicimos de una forma transparente, para que más adelante no hagan especulaciones, ¿no? Que llevamos a dedo. Tratamos de hacerlo lo más transparente que se haya podido hacer, ¿no? Porque de ahí llevamos todas las escuelitas, todos los chicos de la misma categoría, hicimos un sparring, ¿no? Que ganaba, formaba parte de la selección de Pando, y lo hicimos así, en compañía de los padres de familia, en compañía de los profesores. ¿Tuvieron presentes? ¿Cuántos participantes? Habían seis, siete, ocho participantes en diferentes categorías, donde han salido cuatro chicos que van a representarnos, en diferentes categorías, en 52, 60 kilos, 64, 2 y 64 kilos. Y ojalá, pues, estemos enfocados en el campeonato allá y salgamos, saquemos, pues, un chico, por lo menos, que estemos, que mejor si son más, para que forme parte de la selección boliviana. Muy bien, ¿cuándo y dónde va a ser este campeonato? Este campeonato se va a realizar el 29 de este mes. Hemos estado coordinando con el presidente de la Federación Boliviana de Boxeo, donde ya nos ha mandado todos los requisitos, nos ha facilitado... La convocatoria. La convocatoria, ya. Y estaba previsto para esta semana, pero por causa de las fiestas carnavaleras, nos hemos suspendido un poquito más para que así, digamos, sea un poco más económico los pasajes, porque sabemos que en esas fiestas también elevan más los pasajes, ¿no? Y este 28 estamos partiendo a Cochabamba. ¿En Cochabamba? Sí, en Cochabamba, en la provincia de Tarata. Muy bien. ¿De cuánto está conformada la delegación que va a viajar para representar? Prácticamente estamos conformadas con siete integrantes, ¿no? Que estamos viviendo como cuatro chicos pugilistas que van a pelear. Estamos viviendo como mi persona de presidente, el profesor Engler como técnico, y un juez también que está yendo con nosotros, ¿no? Para dirigir los combates, ¿no? Porque ese es uno de los requisitos de que cada selección lleve un juez, ¿no? Muy bien. Mientras tanto, de cara a esta participación de este torneo a nivel nacional, Esprayín, vienen trabajando intensamente en la preparación, que eso es importante, ¿no? Sí, sabemos que en la disciplina del boxeo es un poco más exigida, ¿no? En el tema físico, porque es un poco más, como te puedo decir, es más intenso, no hay descanso, sabemos que es poco descanso, un minuto, el round demora tres minutos por uno, y sabemos que tenemos que estar preparados físicamente bien. Hay más contacto. Hay más contacto. Y si no estamos físicamente bien, pues difícilmente hagamos un buen combate, ¿no? Así que estamos trabajando con los chicos doble turno, aquí a las 10 de la mañana comenzamos el entrenamiento y dejamos de entrenar a las 3. Con los chicos que pueden, digamos, a las 10, hasta las 12 entrenamos, y hay unos chicos que también trabajan, se suman ya al entrenamiento a las 2 y media, y hasta las 2 y media para poder retornar a su fuente laboral, bueno, estamos tratando de acomodarnos de la mejor manera con los chicos y para que así no haya, pues, excusa de decir que ya no puede entrenar, ¿no? Se le está acomodando el horario. Se le está acomodando el horario para que así ya estemos entrenando con ellos, ¿no? Qué bueno, de verdad, y este es un nuevo reto como presidente, un joven presidente también de la asociación, el primer campeonato nacional, el primer torneo nacional, si bien ha estado participando en eventos nacionales, pero como futilista, Efraín, ahora ya como dirigente, un nuevo reto también. Claro que sí, bueno, la primera vez que me dicen los chicos, escucha, me sorprendí, bueno, agradecerle a ellos por la confianza, tratar de hacer lo mejor que se puede hacer, en tema, digamos, nuevamente, imagínate después de tres años estar desligado de los eventos nacionales, que cuesta, pues, imagínate tres años estar afuera de los nacionales, de las participaciones de los eventos nacionales, pues, nuevamente he hablado con el presidente de la Federación Boliviana de Boxeo, donde se alegra, pues, no, nuevamente tener a Pando allá, porque siempre nos hemos conocido como buenos pugilistas, por allá nos conocen. Las pocas participaciones que se ha tenido, ha dejado en alto el nombre de Pando los Campos. Sí, exactamente, no, yo creo que los entrenamientos, lo poco que he aprendido también con el profesor Engler, con otros profesores que he tenido oportunidad de entrenar en Santa Cruz, y me han ayudado también a darle un poco de ese retoque que dicen, porque la técnica es lo más importante que hay, pues, ¿no? Y a nivel nacional tenemos, somos conocidos como buenos pugilistas, como buenas técnicas que tenemos, y eso es lo que se quiere, la mayoría de los chicos tienen buenas técnicas, buenos movimientos, donde eso nos hace reflejar, pues, los buenos pugilistas que tenemos acá en el departamento, ¿no? Sin embargo, hay que trabajarlo, ¿no? Sin embargo. Hay que tener talento, el material humano, además la predisposición que tiene nuestro pugilista, me imagino. Claro que sí, no sabemos que aquí tenemos un chico ahorita que está en un buen momento, como es Daniel Baca, y estamos tratando, pues, de sacar día a día a nuevos pugilistas, ¿no? Porque sabemos que mientras más pugilistas tengamos, este, es mejor, pues, para el departamento, va a ser más competitivo, al menos si hay, digamos, pugilistas en un solo mismo peso, se pueden eliminar entre ellos y sacar al mejor, ¿no? Bueno, Efraín, bueno, esperemos que se tenga una buena representación de Pando, reiteramos, una actividad, la primera actividad a la cabeza de Efraín Solano, nuevo presidente de la Asociación Departamental de Boxeo, y se encuentra con este nacional. Esperemos que sea de lo mejor, y a los muchachos también, full entrenamiento, estaremos nosotros por ahí unos de estos días, sacando las imágenes del trabajo que viene realizando. Efraín, gracias por la visita, gracias por mantenernos al tanto del boxeo de nuestra capitana. Gracias a vos, Juan Pablo, ¿no? Te vamos a estar esperando las puertas allá del gimnasio, están abiertas para el resto que desees, ¿no? El sábado tenemos un sparring con los chicos para que se vayan fogeando, ¿no? Así que te invito para que estés presente, ¿no? Con nosotros. Por supuesto, estarán las cámaras de la Red Uritera ya, captando todo lo que vienen realizando los chicos de la preparación para el encarar el torneo nacional de boxeo.